¿Qué tal amigo? Les habla su amigo Lalo Mochilero y seguimos en Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna. Día lunes y terminan las fiestas hoy con los carros alegóricos. Y ahorita ya se anda preparando toda la gente, ya andan ahí las personas, ya saben, vistiéndose de las chicas de sabanilla y los caballeros de calzón blanco, miren, como aquellos dos que van por ahí. Porque ahorita está la velada del señor del perdón, lo bajan de su altar y está en la parte baja del altar. Así que ahorita les voy a enseñar un poquito lo que está dentro del templo, nada más que como hay música ya saben los derechos de comer. Entonces sí, pero quiero mostrarles lo que está dentro del templo y cómo se celebra esta fiesta. Así que acompáñame al dentro. ¡Gracias! 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 O sea, vamos a ver qué más sigue después de los Kanajeros. Vamos a esperar otro ratito, y ahorita volvemos a grabar. Y desde aquel lado ya todas las chicas nuevas están listas esperando nada más para el recorrido. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bien, pues ya tenemos a la vista el siguiente cargo alegórico ¿Quién más? Pues yo ¿Quién más? Le dimos el aplauso fuerte que se escuche para este carro alegórico En el cual viene el Cristo del Teploro del 15 de abril Fuerte, fuerte el aplauso para este unido carro alegórico El Cristo del 15 Ánimo, que avance Bien, pues ya tenemos el carro alegórico Acompañando la danza de sonajeros aguajeños Del Santo Antiguo Fuerte el aplauso para esta danza de sonajeros Del Santo Antiguo Agajeños del Santo Antiguo Acompañando la danza de sonajeros aguajeños ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video Y que tal amigos que les pareció este pequeño video o estos pequeños videos de aquí de Tuxpan Jalisco en el pueblo de la fiesta eterna Pues no me queda otra más que despedirme, decirles que le den like, suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en una próxima aventura ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé, pero será una próxima aventura Así que nos vemos hasta la vista Adiós